Dime que me amas, dime por favor que el amor que sientes por mí es insaciable, que los besos que prometiste los sentirá mi piel, dime que no me dejarás sin tu presencia, dime por favor que vendrás, tú encendiste en mí una hoguera de pasión que sólo mi cuerpo conoce, tú le diste esencia a mis sentidos y verdad a mi vida, que sueños febriles contigo tengo y que no puedo más que desearte, eres la soledad agónica de esta mujer que te ama, dime si en un rincón de tu alma habita mi otra alma y como incansable viajero vendrás a mi puerto para calmar mi río de ansias, dime por favor que me amas tanto, que no habrán más noches frías sin ti ni mis días sin sol, dime mi vida que me necesitas como yo, te necesito y ámame, quiero que me beses toda paso a paso, piel a través de mi piel, que recorras con tus dedos y manos cada senda haciéndome estremecer, porque soy tuya, tómame, bésame, haz que mi cuerpo y tu cuerpo se fundan en uno solo, quiero que sientas mi aroma, hazme tuya amor mío y deja anidar mis besos en tu sonrisa, dime por favor que no sueño, que me tomaste, dime que me amas más allá de las fronteras que nos separan y ámame siempre, que yo te amaré eternamente.